Este sábado El río Magdalena ofrece un servicio ecosistémico fundamental El agua es el elixir de la existencia Alberga más de 350 especies de aves Cada gota de agua es un pequeño tesoro de pureza y vida Todos sus bosques y sus afluentes ayudan mucho en la regulación del clima Acua ¿Qué había antes de todo esto? La biodiversidad del planeta es enorme Imagínate la cantidad de biodiversidad que tienes aquí Aventurémonos a explorar sus imponentes ecosistemas ¿Qué es un tapete microbiano? Son cianobacterias México bajo reserva Este sábado a las 10 de la mañana por TV Perú